A tu lado del grupo de Roble Andaba un corazón con penas Perdido y sin amor Casado y amargado era Tan fuera de control La vida enseño estrategias De amar sin corazón Miedo y escondido esperar Alguna sensación Y llegas Hermosa Alufras Mi canción Me curas Me abrazas Y llenas Al despertar Sentirte y verte cada mañana Es tu amor La bendición La luz que alumbra mi ventana La vida enseña estrategias De amar sin corazón La esencia de una vida plena La cual nunca llegó La cual nunca llegó Como la flor que espera ansiosa Un nuevo amanecer Me curas Me curas Me abrazas Me abrazas Y llenas con tu amor Aus Aus Al despertar Sentirte y verte cada mañana Es tu amor, la bendición, la luz que alumbra mi ventana Al despertar, sentirte y verte cada mañana Es tu amor, la bendición, la luz que alumbra mi ventana